¡Suscríbete al canal! 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 de hoy marzo del 2024 podemos verificar si hacemos una revisión de firmware no existe uno más actualizado que el de julio del año pasado el 2023 sin embargo ya está muy padre que actualmente en latinoamérica podemos contar con estos sistemas esto sería todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte si aún no estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos vídeo